¡Hola, RowTippers! Hoy hablaremos de portátiles, convertibles y tablets. Puedes elegir uno o comprarlos todos y formar la liga de la justicia de la tecnología. Hola Elian, ¿qué tal? Oye, ¿qué diferencia hay entre un portátil, un convertible y una tablet? Bueno, principalmente el portátil es teclado y pantalla. Es un ordenador que está pensado para la portabilidad, que sea cómodo a la hora de trabajar con un teclado, ya sea ofimática, algún programa de programación, lo que sea. Y está más pensado para eso, es algo que delimita en el movimiento del portátil, pantalla, que nos da un abanico de movimiento un poco reducido. Y sin embargo el convertible es la principal diferencia. Es un portátil o lo podemos convertir en una tablet. Esta es una de las funciones principales de los convertibles dos en uno, que nos da la posibilidad de tener un teclado sin perder lo que sería el alma principal de un portátil, pero a la misma vez tener una buena pantalla de un tamaño considerable y usarlo como una tablet. Después tendríamos lo que sería la tablet. En este caso tenemos una tablet con Windows, pero generalmente se utilizan con Android. Para contenido multimedia, ya sea películas, fotos, vídeos, cualquier tipo de contenido, que se nos hace muchísimo más fácil acceder con los dedos de forma más intuitiva, navegar por internet, lo que sea. También nos da la posibilidad de poner un teclado, que nunca está de más, y poder hacer algunas funciones como sería Word, Excel, cualquier cosita así. ¿El tamaño limita estos dispositivos en algún sentido? Normalmente sí. Estamos hablando de que un portátil es más robusto, un tamaño mayor, y sin embargo los convertibles, las tablets, suelen tener un tamaño aproximado de unas 14 pulgadas de ahí para abajo. Eso es, digamos, la diferencia de tamaño de uno y de otro. Buscamos un dispositivo compacto que podamos transportar con comodidad y que no sea excesivamente pesado. ¿Y el precio sería distinto también? Sí, la verdad es que sí. No es lo mismo tener un ordenador de sobremesa en una caja así, a tener que compactarlo en un espacio tan fino como puede llegar a ser una tablet. Es una obra de ingeniería y un poco cara. Yo soy autónoma, pero también me encanta ver series en Netflix. ¿Cuál me quedó? Un convertible, sin lugar a dudas. Necesitarás una pantalla con unas ciertas dimensiones para poder visualizar todo el contenido, ya sea de películas o vídeos, y también un teclado que me imagino que lo echarás en falta a la hora de estar ahí redactando documentos, etc. Así que sí, yo me iría a un convertible. Oye, pues me lo envuelves. Perfecto, vamos a hacer papeles. Gracias. ¿Portátiles? ¿Tablets? ¿Convertibles? ¡Qué dilema! Sigue de ruta con nosotros, dale al like, suscríbete al canal y deja un comentario.